Cuando la ames Dile que vive en tus sueños Que no habrá ninguna más que ella para ti Y cuando le entregues la promesa de tu amor Eterno Sabrás si has amado tanto Si has amado una mujer de veras Y cuando le entregues La promesa de tu amor Eterno Sabrás si has amado tanto Si has amado una mujer de veras Cuando la ames Dile que vive en tus sueños Sabrás si has amado tanto Si has amado una mujer de veras Sabrás si has amado tanto Si has amado una mujer de veras Sabrás si has amado tanto Si has amado una mujer de veras Sabrás si has amado tanto Sabrás si has amado una mujer de veras Sabrás si has amado tanto 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 Gracias por ver el video.